Se despide de forma improcedente y solo te pido que firmes, o que conforme o no conforme, pero que firmes la comunicación del despido a partir de mañana. No te estoy pidiendo nada más. Ya, y yo quiero comunicar por qué se me despide. Porque quisiera saber si hay algún motivo especial hoy por el que se haya cambiado la impresión de ayer. No hay motivo. No hay ningún motivo. Por lo tanto, de ahí hay improcedencia del despido. No hay motivo, porque yo no he dado ningún motivo. Yo he hecho mi trabajo hoy, he hecho justo lo que se me dijo.